Hola a todos, gracias por acompañarnos esta tarde para el tercero de cuatro de la serie de seminarios web sobre plagas de árboles y bosques envasados de 2020, que fue posible gracias a los fondos proporcionados por el Departamento de Agricultura y Protección contra Incendios de California. Mi nombre es Leah O'Reilly y soy asistente administrativa en la extensión cooperativa de la Universidad de California. La UCC es extendiendo la investigación de la universidad y brinda oportunidades educativas a una amplia audiencias públicas para ayudar a resolver problemas locales. Al fin de este seminario web a las 4.15 se les proporcionará un enlace para compartir sus comentarios anónimos. Los alimentamos a todos a completar la encuesta de comentarios. Para aquellos interesados de solicitar las CEOs después de completar la encuesta de comentarios, se les proporcionará un enlace a la solicitud. Puede intentar el cuestionario tantas veces como decir, y no hay límite de tiempo. Estamos aquí hoy para escuchar acerca de las últimas investigaciones, distribución y estrategias de manejo para escarabajo, barrenador, barrenador, invasivo y marchitas de fusarium, fusarium, de la doctora Beatriz Nobuah-Bermen. La doctora Nobuah-Bermen es asesora de silvicultura urbana y recursos naturales para la extensión cooperativa de la Universidad de California en el contado de Orange. Estamos muy agradecidos de tenerla aquí hoy. Mientras ella presenta, si surge alguna pregunta, coloquela en el cuadro de chat. Abortemos tantas preguntas como sea posible al fin de su presentación. Con eso, Dr. Nobuah-Bermen, gracias por estar aquí y llevárselo. Celos. Lea, you're muted. There you go. Gracias. Bueno, vuelvo a empezar. Gracias, Lea. Y quería hacer una aclaración. Si tienen preguntas para mí, usen el chat si quieren para hablar entre ustedes, pero las preguntas pónganlas en el cuadrito que dice Q&A, Questions and Answers. Y cuando terminamos el seminario, yo voy a abrir las preguntas y voy a responder todas las que llegué a responder, como dijo Lea. Pero la aclaración es que las pongan en el Q&A, así me quedan ahí, porque si las ponen en el chat se van a perder. Bueno, bienvenidos y gracias por estar aquí. Hoy les voy a presentar este seminario acerca de lo que hemos aprendido después de muchos años de lidiar con estos escarabajos, que en inglés se llaman Invasive Shothole Borders, y lo dejé así en el título porque me imagino que muchos de ustedes tendrán un poco más de idea en cuanto, si habrán escuchado, probablemente lo habrán escuchado en inglés. En español les llamamos los escarabajos barrenadores invasivos o invasores, depende de qué sector de Latinoamérica estés. Así que bueno, para comenzar, quiero empezar a conocer un poquito de ustedes y saber cuánto saben y cuánto no saben, o cuánta experiencia tienen con esta peste. Así que voy a comenzar con la primera pequeña encuestita. Esto, para que ustedes contesten, esto no tiene ningún tipo de, ¿cómo se dice? No es una evaluación, así que no importa, quiero que contesten lo que les salga. Pero en este caso quisiera saber más o menos, los que están aquí, cuánto conocen de ISHB o Invasive Shothole Borders o escarabajo barrenador invasivo, y del manejo. Entonces, díganme si capaz que no tienen ningún tipo de experiencia, ni siquiera entrenamiento, o tienen algún entrenamiento en seminarios, pero no tienen experiencia personal trabajando con esta peste, o tienen experiencia pero nunca han tenido entrenamiento, o ambos, gente que ha tenido entrenamiento y tiene experiencia con el manejo de esta peste. Este, a ver, ok. Bueno, sale que al menos la mitad de ustedes conocen algo de amigo a seminarios, pero no tienen experiencia. Algunos tienen ambas experiencia y entrenamiento, y otros, un 25% es como, digamos, la primera vez, de alguna manera, que se encuentran con esta peste. Entonces, este, bienvenidos al programa de los Shothole Borders. Y, entonces, les voy a contar un poco la hoja de ruta para hoy. Voy a hablar un poco de la biología de los escarabajos y del hongo. Uy, hay un typo. Bueno, la distribución e impacto de esta peste, cómo identificar los síntomas, y después vamos a empezar con la pregunta que sale más, que aparece al principio de todo, ¿no? ¿Quiénes son estos escarabajos barranadores invasores? Bueno, son escarabajos muy chiquitos, más o menos del tamaño de una semilla de pésamo. Este es un penny, que es lo que muestra en la figura, y es una hembra y un macho. Los machos son mucho más pequeños y no pueden volar. Y cuando vamos de escarabajos barranadores invasores, nos estamos refiriendo a varias especies que caen todas dentro de esta bolsa que se llaman escarabajos barranadores invasores, o ISHB, o ISHB en inglés. Estos son, de todos estos, los que están presentes en California son estos dos, el escarabajo barranador polífago y el escarabajo barranador de curosho. En otras partes, como en Florida y en Hawái, está el escarabajo barranador del té también presente. Pero aquí tenemos solo estos dos, el polífago y el curosho. Y lo que tienen es que son morfológicamente indistinguibles. Incluso bajo una lupa, un microscopio, una persona que es un entomólogo no va a poder distinguirlos porque son exactamente iguales. La única forma que tenemos de distinguir entre estas dos especies es mediante un análisis genético. Y esto es lo que sucede con todas las especies crípticas que se dice. Son especies que son dos especies distintas, o más de dos, pero que morfológicamente son exactamente iguales. Y cuando nos estamos refiriendo a estos escarabajos barranadores invasores, lo primero que salta a la vista, lo que ustedes tal vez recuerden, los que tuvieron algún tipo de entrenamiento, es que hablamos de un complejo insecto-enfermedad. Y este es los escarabajos ISHP y la enfermedad que es la marchites por fusariosis. Entonces, hablamos de un insecto vector, que es el escarabajo barranador invasivo, y una enfermedad que es la marchites por fusariosis, que está causada por un hongo del género fusario. Distintas especies de escarabajo tienen distintas especies de hongo asociadas, que generan básicamente los mismos síntomas y el mismo tipo de enfermedad. En general, el escarabajo barranador del té suele tener efectos más leves, pero los dos que tenemos aquí en California, el polífago y el de curosho, tienen efectos más intensos sobre la vegetación y son comparables, digamos. La forma en que el ciclo de vida de estos escarabajos sucede es, vamos a comenzar aquí con una hembra que ya está apareada, y además lleva consigo las esporas del hongo. Las hembras tienen unas estructuras especiales en la base de las mandíbulas que son como unos pequeños bolsillos donde pueden guardar las esporas del hongo que ellos van a llevar desde donde nacieron y se criaron hacia su nuevo hogar, digamos. Entonces tenemos esta hembra que está dispersándose y va a encontrar un árbol hospedador adecuado para ella. Una vez que lo encuentra, va a acabar un túnel directamente hacia adentro del tronco o la rama, y en ese, sí, acá está el túnel y esta es la escarabaja. Y en ese túnel, ella va a poner sus huevos y va a poner las esporas del hongo. El hongo crece en las paredes del túnel y cuando los huevos eclosionan, las larvas y los escarabajos, a medida que estén desarrollando, se van a ir alimentando exclusivamente de ese hongo. A diferencia de otros escarabajos que se alimentan de la madera, en este caso, esos escarabajos se alimentan del hongo que traen con ellos. Son un tipo de agricultores, de alguna manera, porque ellos cultivan el hongo y comen el hongo. Y el hongo es el que degrada la madera, ¿verdad? Entonces, una vez que tenemos los escarabajos que se desarrollan, llegan a ser adultos, los hermanos y hermanas se van a aparear entre ellos adentro de las galerías en donde nacieron. Y esto, la idea de este tipo de apareamiento tan, de alguna manera, extraño, ¿no? Es que ahora, cuando la hembra vaya a salir y va a dispersarse, ella ya no va a necesitar encontrar una pareja para aparearse. Ya va a estar apareada, ya tiene todo lo que necesita para comenzar una nueva, para hacer su galería y comenzar su familia, digamos. Entonces, esa característica tan particular hace que los escarabajos estos sean más difíciles de controlar que otras especies. Porque, en general, cuando tenemos insectos o escarabajos y otros tipos de insectos, usamos las feromonas, feromonas sexuales que usan entre ellos para, básicamente, llamarse y encontrar la pareja. Nosotros podemos usar esas feromonas para atraerlos a una trampa y matarlos. Pero, en este caso, estos escarabajos no generan ese tipo de feromonas porque no las necesitan. No necesitan atraer a una pareja porque ya se aparearon adentro de la galería en donde nacieron y cuando las hembras salen y dispersan, ya no necesitan a ningún macho. Ya están listas para comenzar nuevamente a hacer el ciclo de vida. ¿Y cómo funciona el tema de la marchitis postfusariosis? Bueno, si aquí tenemos un corte transversal de una rama y la flecha está indicando dónde estaría la entrada de la galería, ¿verdad? Entonces, la galería del escarabajo entra y luego se discurca un poco una vez que está llegando al cambio. Y, como pueden ver, la galería es donde están los huevos, pero todo este sector que está como decolorado es la parte del tejido que está infectada por el hongo, colonizada por el hongo. Así que el hongo coloniza más allá de la galería. Y lo que sucede es que el árbol responde a esta infección tapando los conductos vasculares, ¿sí? El silema y el clodema. Entonces, el árbol tapa los conductos vasculares de una manera tratando de prevenir que el hongo no se disperse a través del árbol. Y hemos como que tratado de encapsularlo en un lugar, en ese lugar nada más. Que no se disperse la infección. Pero, ¿qué pasa? Si tenemos suficientes lugares en donde distintos escarabajos comenzaron su galería y el árbol está respondiendo de esta manera en cada uno de esos lugares, eventualmente esta respuesta que sería favorable del hongo termina siendo mala para el árbol porque termina tapando todos los conductos vasculares de una zona de su tronco. Y de esta manera tenemos un árbol que empieza a mostrar esta marchitez por fusariosis, ¿sí? Las ramas se marchitan, se secan y se mueren. En inglés a esto le llamamos dieback. Entonces, esto es uno de los síntomas de las infecciones más avanzadas. Es cuando a las ramas ya no les llega nada de nutrientes y agua y la rama se seca y muere. Ahora, ¿cómo llegamos de un escarabajo llega al árbol a que el árbol se me muera? Bueno, en general, la mayoría de los escarabajos van a cavar sus galerías en el mismo árbol en donde nacieron, ¿sí? Suelen salir de la galería en donde nacieron, caminan y vuelven a hacer su nueva galería en ese mismo árbol. Entonces, si empezamos, supongamos que comenzamos por una hembra y que tiene cinco hijas que sobreviven en cada generación. Para cada hembra puede poner cerca de 30 huevos, entre 30 y 50 huevos, y de ellos la mayoría son hembras. Entonces, siendo conservativos y considerando que más o menos un 10 o 20% de la progenie va a sobrevivir, decimos, bueno, para cada hembra hay cinco que sobreviven. Entonces, comenzamos con una solita y comenzamos aquí. Entonces, una tiene cinco, cinco que sobreviven y hacen su galería en el mismo árbol. Cada una de esas cinco tiene cinco hembras que van a sobrevivir y hacen su galería en ese árbol, y así sucesivamente. Al cabo, al principio, como vemos, no hay mucho efecto y por lo tanto, en general, no lo notamos enseguida. Pero luego, al cabo de unas siete generaciones más o menos, ya estamos rondando los 100.000 escarabajos en el árbol. Entonces, como les decía, para que el árbol realmente tenga, sienta un efecto de este complejo insecto-enfermedad, tiene que tener muchas galerías, muchos escarabajos atacándolo. Pero, como vemos, esto puede pasar en tan poco como siete generaciones. Y para que se den una idea, estos escarabajos pueden tener entre tres y cinco o tres y cuatro generaciones por año. Eso depende mucho de la temperatura, así que estamos hablando aquí en California, entre tres y cuatro generaciones por año. Así que alrededor de dos o tres años podemos tener el árbol muerto a causa de los escarabajos, barnadores e invasivos y la marchita de esposusariosis. Así que, bueno, vamos a entrar a la siguiente preguntita. ¿Qué tipo de agente causa la marchita de esposusariosis? ¿Es un virus, un hongo o una bacteria? A ver si estaban prestando atención. Recuerden, estas preguntas son, digamos, nos separado de la evaluación que van a tener al final si es que quieren tener CEUs. Y Lea, cuando, no, Lea, Lea, cuando, cuando un 80% más o menos de las personas hayan respondido, podemos cerrar el poll, sí. No veo los resultados. ¿Lea? No me acuerdo quién de las dos estaba con los polls. ¿Era Lea o Lea? Pues tenemos las dos aquí. Muy bien. Aquí tenemos que el 100% de ustedes responde un hongo de manera correcta. Y tengo otra preguntita para ustedes. ¿Cómo llega el hongo fusarium a infectar el árbol? ¿Son los escarabajos que traen las esporas adentro de estructuras especializadas porque ellos usan el hongo como fuente de alimento? ¿Es de forma accidental si las esporas... Perdón, es de forma accidental. Las esporas quedan pegadas al cuerpo de los escarabajos y ahí llegan al árbol porque están pegadas al cuerpo. O las esporas del hongo están en el ambiente y entran al árbol a través de heridas causadas por los escarabajos. Y, muy bien, acá tenemos los resultados. El 75% de ustedes contestó correctamente que son los escarabajos los que traen las esporas con ellos porque van a usarlas como fuente de alimento. Muy bien. Entonces, ¿qué especies de árboles son los hospedadores reproductivos de este complejo? Bueno, hay en total 65 especies de árboles que son susceptibles y que son hospedadores reproductivos de ISHBFD o ISHBFD. De esos 65, hay una porción de ellos que son hospedadores muy susceptibles y por ahora encontramos alrededor de 15 especies que entran dentro de este grupo de muy susceptibles. Incluye varias especies de maples, los sycamores y London Plains, los poplars y cottonwoods, y varios de los robles, el valley oak y el english oak. Y la mayoría de los willows, de los... la mayoría de los sauces que están aquí en... que son nativos de California. Como pueden ver, hay muchas de las especies que son fuertemente afectadas, son nativas de esta zona. La malista es más grande, ¿verdad? El resto son un montón de otras especies que son menos susceptibles, en donde en general se causa la machitis de las ramas, pero raramente vemos que cause directamente la muerte del árbol. Y muchas veces la infección está asociada a infecciones por chancro, que son infecciones por otro tipo de hongos que afectan a las ramas. Y entonces en donde este árbol tiene una rama con chancro, en la margen entre el tejido infectado y el tejido sano, ahí es donde los escarabajos pueden hacer sus galerías y pueden infectar al árbol con esta otra enfermedad que es la machitis por fosariosis. Obviamente no pretendo que en estos pocos minutitos se acuerden de todas las especies, pero aquí pueden ir a ishb.org o ishb.org y aquí pueden encontrar la lista completa y además las vamos manteniendo actualizadas. Lo que les iba a aclarar entonces es que para que un árbol sea considerado un hospedador reproductivo, ya sea muy susceptible o poco susceptible, recuerden que lo que tiene que suceder es que el escarabajo tiene que ser capaz de completar su ciclo de vida y el hongo tiene que poder vivir en este, en este, crecer en esta especie de árbol. Entonces si el hongo puede crecer y el escarabajo puede completar el ciclo de vida, es considerado un hospedador reproductivo, lo que significa que en ese árbol, en ese hospedador, se van a generar más escarabajos escarabajos que van a poder infectar a otros árboles alrededor. Un poquitito de la historia. Estos escarabajos son nativos del sudeste asiático, ambas especies. Y a esta altura son invasores en otras partes del mundo, incluyendo Israel, Sudáfrica, México y muchas otras partes de Asia. Aquí en Estados Unidos, los tenemos en California, como les había dicho, y en Florida y en Hawái. En Florida tenemos el T-Shack-O-Porter y en Hawái tenemos el T-Shack-O-Porter y recientemente encontramos que tenemos el Polyphagos o el Polyphagos-Shack-O-Porter o escarabajo barrenador polífago. En el sur de California, que es donde nos estamos centrando en este momento, como les decía, tenemos el Polyphago y el Decurusio y ambas especies están, entre ambas tenemos infectados los fundados de San Diego, Orange, Los Ángeles, Riverside, Santa Bárbara, San Luis Obispo y San Bernardino. Entonces, los polífagos, el escarabajo barrenador polífago apareció en Los Ángeles por primera vez, fue identificado en el año 2012, mientras que el Corocio fue identificado por primera vez en San Diego en 2014. Y en el Corocio, lo que podemos ver es que tiene una gran dispersión aquí en San Diego, que son los azules, y luego lo encontramos, por ejemplo, en Santa Bárbara y en San Luis Obispo. Y esta distribución como en saltos, ¿verdad? no hay casi nada entremedio de esta especie, nos da la idea de que más allá de la distribución que pueden hacer los propios escarabajos siendo de árbol en árbol, hay algo más que está moviendo esos escarabajos las grandes distancias, ¿verdad? Y eso es muy posiblemente la leña y los residuos verdes, como se pueden mover en mulch y en otros tipos de residuos verdes y vamos a hablar un poquito de eso más adelante. Para darles una idea del tipo de impacto que estas especies pueden tener, les voy a mostrar aquí la invasión de Corocio, Corocio, en el valle de Río Tijuana, en San Diego. Comenzamos en 2015 con cómo se veía esta área con sus sauces. Nueve meses después, después de la invasión de Corocio, en el valle, tenemos que ver básicamente la zona quedó devastada. La buena noticia es que poquito a poco la zona se fue recuperando y lamentablemente muchas especies invasoras de plantas también tomaron ventaja de este momento en el que todos los sauces estaban básicamente muertos y aquí podemos ver un montón de Arundo o Arundo que es una caña invasora. Pero bueno, eventualmente los sauces pueden volver a rebrotar de las raíces. Los sauces han logrado rebrotar y si bien la estructura tridimensional de este bosque es un poquito diferente, tenemos digamos los sauces han logrado volver a tener una muy buena cobertura y esto básicamente es probable que haya sucedido también porque en el caso de la foto en B en 2016 al morir o digamos sí, al morir todas las partes verdes de los sauces los escarabajos no tenían a dónde ir y también han muerto ¿verdad? Entonces ahora la presión de los escarabajos es mucho menor y eso permitió que los los sauces puedan rebrotar ahora esto está muy lindo para las áreas en donde los árboles pueden rebrotar pero ¿qué pasa con las áreas urbanas? El problema es un poco más complicado porque no podemos dejar árboles muertos que pueden ser peligrosos para que se puedan caer sobre una persona o sobre propiedad entonces tenemos situaciones como estas como el Parque Laguna Miguel Regional Park en Orange County donde en 2016 teníamos este tipo de cobertura y en 2017 se perdieron más de 500 árboles la mayoría de esos sícamores debido a que tuvieron que ser removidos porque estaban severamente infectados entonces para a ver si cerramos esta parte ¿qué es qué son los hospederos reproductivos de Shahopol? Es cualquier especie de árbol que es atacada por estos escarabajos son las especies de árbol que son muy susceptibles y mueren a causa del daño producido por el escarabajo y la enfermedad o son las especies de árbol en donde el escarabajo puede cultivar el hongo y puede completar su ciclo de vida muy bien la mayoría de ustedes contestó correctamente que son esas especies en donde el escarabajo puede cultivar el hongo y completar el ciclo de vida si el escarabajo va a tratar de atacar otras especies pero en algunos casos no puede cultivar el hongo y obviamente si no lo puede hacer no puede terminar el ciclo de vida entonces los ceros reproductivos son aquellos en donde los escarabajos pueden hacer más escarabajos básicamente voy a cerrar esto muy bien entonces cómo podemos identificar que un árbol está infectado con dos escarabajos ISHB y la enfermedad bueno hay algunos síntomas externos que podemos usar por ejemplo ese es el principal síntoma es este agujero de entrada que es el tamaño de la punta de un bolígrafo o más o menos 0,85 milímetros de diámetro y es perfectamente redondo y muchas veces vamos a poder ver a la hembra que como que se queda ahí en la entrada y pone su abdomen como tapando la galería eso es muy típico de ISHB en muchos casos no vamos a poder verlo tan claramente porque la corteza puede ser más rugosa y entonces siempre es mejor remover la primer capa de la corteza y exponer de esta forma nuevamente el agujero de entrada que vamos a poder ver que es perfectamente redondo y lo que deberíamos ver si estamos hablando de ISHB es el tejido alrededor del agujero de entrada como más oscurecido o descolorido que es tejido que está infectado y en general muerto rodeado de tejido sano pero bueno hay otros síntomas que tienen más que ver con la respuesta del árbol a ser atacados por un agente externo como son estos escarabajos y el hongo entonces podemos ver manchado que suele verse así como manchas húmedas podemos ver la resina que sale cuando el árbol es lastimado de alguna manera o los externo de azúcar que se ven en general en los aguacates que suelen reaccionar de esta manera a cualquier tipo de agente que los lastime ¿verdad? y a veces podemos ver a Serrin que este sí es un signo de que está el escarabajo porque es lo que el escarabajo empuja cuando va cavando sus galerías pero si vemos cualquiera de estos síntomas lo que tenemos que recordar es que muchas otras cosas pueden causar estos síntomas especialmente el manchado la resina y el exodo de azúcar entonces tenemos que siempre mirar más cerca probablemente remover con un cuchillo un cuchillito la primera capa o una navaja la primera capa de la corteza y exponer entonces ahí sí el agujero de entrada perfectamente redondo rodeado del tejido oscurecido porque está infectado con el hongo y además este agujero tiene que tener el tamaño de un bolígrafo mediano con eso ya tenemos mucha más seguridad de que estamos hablando de los síntomas como les dije pueden variar entre especies e incluso el mismo síntoma como puede ser el manchado puede verse distinto en distintas especies así que siempre vayan y busquen ese agujero de entrada del tamaño indicado ¿verdad? entonces si un árbol muestra manchas húmedas resina o volcanes de azúcar significa que está infectado con el escarabajo barnador invasor y la matriz por fusariosis vamos a esperar a ver si le puede poner este post ahí estamos y las opciones son sí porque todos esos son síntomas de la infestación por tal vez pero necesitaría ver más de cerca o definitivamente no y perfecto la mayoría de todos ustedes contestaron correctamente de que tal vez pero hay que ver más de cerca ¿verdad? si no veo el agujero no puedo estar seguro que es ya ¿verdad? bien ahora vamos a pasar a ver un poco las prácticas de manejo me gustaría saber qué aspecto de las prácticas de manejo tienen ustedes más curiosidad por conocer cómo saber si nadie está infectada cuáles serían las opciones para el manejo de árboles infectados cuáles son aspectos así que vamos a esperar unos segunditos más mientras tanto voy a tomar agüita espero que todos puedan entenderme bien aunque tengo el acento argentino bueno hay una mezcla de todo algunos dijeron todo y en general sino las herramientas opciones para manejo y cómo saber si un área está infectada ok muy bien entonces les voy a contar ahora relativo a las mejores prácticas de manejo vamos a ver un poquito sobre el monitoreo opciones de manejo cómo descartar el material infectado de manera correcta y qué herramientas tenemos para tomar decisiones entonces lo mejor que se puede hacer para el manejo de esta peste es monitorear inspeccionar los árboles y tratar de encontrar las infecciones tan pronto como aparezcan podemos hacer inspección directamente de los árboles o podemos usar trampas hacer inspección de los árboles es lo que yo considero lo más lo mejor lo más importante de esta manera vamos a encontrar cuando el árbol está infectado antes de que sea un caso grave entonces si el árbol tiene menos de 50 agujeros de entrada decimos que está tiene nivel de infectación bajo entre 50 y 150 es moderado más de 150 es un nivel alto de infestación y ahora si encontramos más de 150 agujeros de entrada y vemos que el árbol tiene ramas muertas o presenta síntomas de marchitez eso es una infestación severa en el caso de las trampas podemos usar distintos tipos de trampa del tipo estas las lindgren funnel traps y las sticky traps entonces son estas son las sticky traps son como una especie de un cartón con una resina pegajosa que los deja pegados digamos al cartón y estas que son así como en uff se me fue la palabra son como embudos ahí estamos son como embudos uno adentro del otro y también van a colectar a los escarabajos aquí en este receptáculo a las trampas le vamos a poner un atractante que se llama por cibro es un atractante débil así que no vamos a poder matar o usarlos como vamos a matar a los escarabajos que lleguen pero no podemos usarlas como método de control porque no atraen tantos escarabajos y además bueno lo bueno es que no van a atraer escarabajos al área solamente si hay en el área los vamos a detectar y bueno como son medio débiles el atractante es débil digamos que cada 10 o 50 metros podemos poner otra trampa y bueno dependiendo de cuánto dinero y cuánto mano de obra tengamos podemos poner más o menos trampas ¿verdad? y estas trampas las podemos usar para no solo detectar la presencia pero también detectar los picos de dispersión y poder tratar en el momento en que los escarabajos están dispersando entonces en general tenemos un pico en la primavera y otro pico en otoño pero como pueden ver estos son dos parques diferentes y distintos años pueden dar un pico un poquito en distintos lugares o distintos lugares pueden tener los picos también movidos entonces es siempre si bien sabemos que suele haber un pico de dispersión en primavera y uno en otoño es bueno monitorear con trampas para saber cuándo los escarabajos están dispersando y en ese momento podemos tratar a los árboles para que el tratamiento sea más efectivo entonces para resumir cuáles de estos son buenos usos de las trampas como método de control para monitorear el aumento o la disminución de las poblaciones de Yahu o por en el área para detectar nuevas infestaciones o para decidir cuándo aplicar tratamiento pueden marcar más de una opción por supuesto y sí les pido disculpas el autocorrector este hizo estragos en estos folks este autocorrige las palabras hacia lo más lo más parecido en inglés a ver bien tenemos que la mayoría decidió que es para monitorear las poblaciones totalmente correcto para detectar nuevas infestaciones también es correcto para decidir cuándo aplicar tratamientos nadie marcó esto pero es otra de las aplicaciones correctas pero ojo que como método de control está las trampas no son buenas y no las podemos usar como método de control eran todas las opciones menos método de control bien ahora distintas qué opciones de manejo tenemos bueno la primera y más obvia o más directa es podar aquellas ramas que están muy infectadas y como por ejemplo aquí en esta en esta foto tenemos esta rama en este en este roble esta rama se ve que tiene un montón de agujeros de entrada podemos podar esta rama y nos estamos deshaciendo de un montón de escarabajos un montón de hongo así que siempre es una muy buena opción cuando sea posible y recuerden que si vamos a podar una rama infectada hay que desinfectar las herramientas de poda luego de usarlas en este tipo de infecciones así que tanto el alcohol diluido al 70% o la bandina diluida al 5% o lizo son todas opciones válidas para desinfectar las herramientas ahora si vamos a usar tratamientos químicos recuerde que solo vamos a tratar los árboles infectados entonces si vamos a manejar un área que tiene todos estos árboles vamos a monitorear todos los árboles luego cuando uno de esos árboles resulta que encontramos que está infectado vamos a tratar simplemente ese árbol solo el árbol infectado y vamos a continuar monitoreando el resto de los árboles y ese árbol que tratamos para ver si alguno de ellos se infesta y entonces en ese caso vamos a tratar el árbol que esté infestado incluso este que ya tratamos si no hay nueva infestación no hace falta tratarlo otra vez las opciones de pesticidas que podemos usar especialmente cuando la infestación es baja moderada incluyen siempre siempre es una combinación de un insecticida y un fungicida entonces tenemos distintas opciones los sprays para el tronco y como bifentrin y bacillus subtilis en general mejor si lo usamos junto con un sub tractante que ayude a penetrar en la corteza insecticidas de tipo sistémico que podemos inyectar en el suelo como imidacloprid inyecciones en el tronco con emamectin benzoy y tebuconazol o propiconazol y después los sprays basales o en la base del tronco como dinotefuran a veces obtuvimos con estos algunos resultados mixtos a veces funcionaron y a veces no si quieres una opción pero no tenemos nada concreto hay otras opciones como de repelentes como el verbenón y el que están siendo evaluadas en este momento y tenemos opciones de control biológico que están bajo investigación en este momento y estas incluyen desde enemigos naturales hongos entomopatenógenos entomofágicos entomofágicos serían hongos que atacan a insectos y nematodes que pueden también atacar tanto al hongo como al escarabajo y todas estas son soluciones a mediano y a largo plazo que en este momento están siendo investigadas entonces esto son opciones para infestaciones bajas o moderadas podemos tratar a los árboles con pesticidas ahora cuando los árboles están severamente infectados es lo que llamamos árboles amplificadores son árboles que por un lado son fuentes de escarabajos y además como tienen varias partes donde están marchitas y ramas muertas pueden ser peligrosos y esas ramas se pueden quebrar porque fíjense aquí las ramas están plagadas de las galerías del escarabajo como en este caso entonces entre que ya tienen el daño físico de las galerías más que el tejido está debilitado porque está infectado con el hongo estas ramas suelen quebrarse muy fácilmente entonces son realmente un peligro tenerlos especialmente en lugares donde la gente camina o está bajo este árbol entonces estos árboles amplificadores hay que removerlos o se recomienda removerlos especialmente en los lugares urbanos y ya tienen un sistema vascular que está demasiado comprometido suelen no responder muy bien a los tratamientos químicos pueden ser peligrosos así que cuando tenemos este tipo de situaciones lo mejor es removerlos y remover el tocón porque los escarabajos pueden estar todavía mantenerse vivos en el tocón y seguir reproduciéndose y aquí les quiero mostrar un ejemplo de qué pasa cuando no respondemos lo suficientemente rápido a la remoción de árboles muy infectados esto es el este es el parque Irvine Regional Park en Orange County y teníamos en enero del 2018 94 árboles infectados en total y tres árboles con nivel de infestación alta severa y estos tres y lamentablemente por distintas cuestiones estos árboles no fueron removidos inmediatamente o rápidamente ya para noviembre ya para noviembre del mismo año al no remover esos árboles con infestaciones altas pasamos a tener de 94 a 316 árboles infestados y 15 árboles que ahora están en esta categoría de infestación alta o severa entonces como pueden ver cuando tenemos esos árboles amplificadores en la propiedad lo mejor es removerlos lo antes posible porque si los dejamos estar vamos a terminar con muchísimos más árboles infectados a los cuales luego tenemos que aplicarlos a algún tipo de tratamiento entonces a ver ¿se pueden tratar con pesticidas o árboles infectados con ISHB? y las opciones son sí pero solo de manera preventiva sí especialmente si el nivel de infestación es leve o no la única opción es remover el árbol a ver bien aquí tenemos que la mayoría de hecho contestó que solo de manera preventiva y esto me está haciendo acordar que no hice necesariamente el énfasis necesario en que no hay no hay tratamiento preventivo que hayamos encontrado que funcione al menos así que tratar a los árboles de manera preventiva no es algo que estemos usando como mejor práctica de manejo la respuesta correcta es sí especialmente si el nivel de infestación es leve si recuerden que aquí como les decía solo hay que tratar los árboles infestados los árboles no infestados vamos a monitorearlos pero no a tratar y vamos a tratar al árbol que está infestado bueno vamos a otro por por qué deberíamos considerar la remoción de los árboles amplificadores y esos árboles que están severamente infestados y están mostrando marchites en las ramos y aquí podemos para proteger al resto de los árboles porque esos árboles amplificadores son fuertes escarabajos que van a infestar a los árboles alrededor para proteger a la gente y a la propiedad del daño por ramas peligrosas para remover potencial material combustible de incendios tenemos material muerto puede prenderse fuego cuando hay algún incendio o todas las anteriores y muy bien la mayoría de ustedes respondió correctamente todas las anteriores todas estas son buenas razones por las cuales es importante considerar remover los árboles amplificadores no queremos que porque son fuentes de escarabajo porque son peligrosas y porque pueden ser combustibles para incendios porque tenemos ramas secas y muertas ahora cuando vamos a remover un árbol o una rama y tenemos material infestado que podemos hacer para descartarlo bueno las opciones son podemos triturarlos para menos astillas de menos de una pulgada esto nos va a matar al 99,9% de los escarabajos podemos triturarlos pero digamos a veces no se puede triturar tan pequeño si usamos si conseguimos astillas de menos de tres pulgadas nos vamos a matar al 98% de los escarabajos ahora si trituramos y luego solanezamos o compostamos eso con eso matamos el 100% de los escarabajos los troncos si no vamos a triturar también los podemos solarizar o los podemos secar en un horno y con eso también vamos a matar a todos los escarabajos y recuerden siempre que vamos a hacer cualquiera de estas cosas y vamos a mover material infectado es necesario cubrir la carga cuando los transportamos ahora esto es un montón de trabajo extra consume mucho tiempo y dinero si lo entiendo entonces ¿por qué debería molestarme en triturarlo y solarizarlo y todo eso bueno se cuenta que los residuos verdes son una de las principales vías de dispersión de shahobor y para darles un ejemplo en esta en este lugar que cultivan frutillas o fresas trajeron un montón de chips o mulch que provenían de árboles infestados de estos mulch encontramos que encontramos un escarabajo por cada galón de astillas lo que es más o menos 200 escarabajos por cada metro cúbico si bien parecería que fuera poquito es un montón cuando consiguieramos la cantidad de astillas que vamos a usar o de mulch que vamos a usar para cubrir un lugar y colocamos trampas en este lugar y como pueden ver capturamos un montón de escarabajos al principio que estaban saliendo de las astillas entonces es importante porque los escarabajos se pueden mover de un lado a otro en esta leña infestada lo mismo cuando usamos leña para fuego la leña se transporta de un lado a otro los escarabajos pueden vivir durante meses en esas leñas y infectar otros árboles si quieren conocer más de esto pueden entrar en nomuevalaleña.org y ahí tienen más información acerca de plagas que se mueven en leña y para terminar el último poll entonces ¿por qué es tan importante descartar de manera adecuada a la madera infestada? ¿es porque es ilegal mover madera infestada? ¿es porque la leña y los oscidos verdes son medios de propagación de este escarabajo hacia nuevas áreas o es porque triturar la madera es la única forma de deshacerse de los invasible shaghole borrers? perfecto y la mayoría de ustedes respondió correctamente porque leña y residuos son métodos de propagación de esta peste bien entonces para terminar les quiero dejar aquí otros recursos la mayoría de estos están en inglés en ishb.org pueden encontrar varios recursos en español a la vez de recursos en inglés tenemos un canal de facebook y un canal de youtube donde vamos poniendo distintas updates o distintas posteos y después para aquellos que hablen inglés hay un curso online que es gratis y pueden entrar a través de nuestra página ishb.org y está esta herramienta aquí que es una herramienta donde les ayuda a detectar y manejar a esta plaga les digamos les va a ir haciendo preguntas y pueden encontrar es básica es basado en lo que les estaba diciendo pero bien les dice bueno si está en una rama vamos a modar la rama si tiene menos de 50 agujeros de entrada entonces tiene opciones de manejo químico si tiene si es un agua amplificadora hay que removerlo o sea les va a dar distintas opciones y para terminar simplemente quería dejarles una alerta de otra nueva plaga para aquellos que se encuentran en los condados más al norte y es el abarrenador del roble del Mediterráneo o Mediterráneo Oat Forer y quería simplemente mencionar que esta nueva peste fue encontrada el año pasado en Napa y recientemente se la encontró en Sacramento son los pequeños escarabajos muy parecidos al Shag o Poer son básicamente los primos y traen también otros hongos patogénicos igual que el Shag o Poer y esta plaga ataca los robles especialmente el valley o y el blue oak así que si ven este tipo de síntomas este tipo de galerías en ramas que se han quebrado algún roble estén alertas que puede ser esta nueva peste así que si sospecha que encuentran un árbol infestado con mediterranean oak por por favor contacte a la oficina del agricultural commissioner de su condado puede contactar a la oficina de la UCC o sea a mí o de la universidad de california de su condado o puede llamar a la hotline de plagas de CDFA a este número así que bueno con esto vamos y si quieren más información esta es la página web mob tc punto org así que bueno quiero agradecerlos a todos por su atención aquí les dejo mi contacto si tienen alguna pregunta o dudas más adelante esta otra vez les dejo la página web de Inverse Shuffle Wars y voy a pasar a contestar preguntas que hayan ido surgiendo durante el webinar gracias doctora y los participantes y no olvide completar la encuesta ahora empecemos a la parte de preguntas y respuestas agregue una pregunta si tiene una gracias nuevamente veo que no hay preguntas en este momento a ver si hay alguna pregunta en el chat si no no tenemos bueno podemos esperar unos minutitos este a ver si alguien tiene alguna pregunta algo que este les genere curiosidad si no les sale la pregunta en este momento siempre me pueden contactar y preguntarme directamente mandan un mail y bien como dijo lea ahora vamos a poner no lo veo que ahí está ahí pusimos el link para la encuesta si van a tener primero una encuesta sobre cómo fue este webinar y que le pueden contestar o no es totalmente anónima les ruego que por favor les contesten porque nos va a ayudar mucho este y después al final de esta encuesta tienen el link para si ustedes necesitan las CEUs o o o las unidades de educación continuas pueden hacer click ahí y van a tener van a acceder a otra encuesta con preguntas que son la evaluación sí y recuerden pueden tomar la evaluación tantas veces como quieran no tienen el límite de tiempo así que se pueden tomar el tiempo que necesiten para contestar esas las preguntas y tienen que contestar el 80% creo correctamente pero bueno si no si no pasan la primera vez pueden hacerlo otra vez hasta contesten hasta que pasen no hay límite de la cantidad de veces que pueden hacer el cuestionario ok ahí veo que aparecieron un par de preguntitas en el chat y en el Q&A entonces tenemos una pregunta ¿cuál es la duración del ciclo de vida? Jasmine bueno Jasmine el ciclo de vida como les decía pueden tener de tres a cuatro generaciones por año una generación sería todo el ciclo de vida y la respuesta es así porque como la mayoría de los escarabajos y otros insectos la duración del ciclo de vida depende de la temperatura hace más calor se desarrollan más rápido y el ciclo de vida es más corto si hace más frío se desarrollan más lento y el ciclo de vida es más largo entonces es difícil decir porque se tendría que preguntar a qué temperatura pero bueno considerando que en las temperaturas habituales de California vamos a tener de tres a cuatro ciclos de vida o tres a cuatro generaciones por año si va a haber generaciones que van a tardar más en desarrollarse que se desarrollarán durante el invierno y generaciones más rápidas más cortas durante el verano y la primavera tenemos otra pregunta de campo vaquero que dice que es mejor la infección en el suelo o en el tronco para controlar la plaga bien depende un poco depende un poco más de la situación en dónde está el árbol que de la plaga en particular entonces para darte un ejemplo ambas son ambas son buenas cuando se inyecta en el suelo el el químico que hemos encontrado que funciona que es imidacloprid es un insecticida y entonces a eso hay que sumarle algún fungicida probablemente con un spray en el tronco y los que se inyectan directamente en el tronco se suele hacer una combinación de fungicida e insecticida que es el emamectin benzoid que es insecticida y un propconazole o tebuconazole que es un fungicida ambos van a atacar al insecto y al hongo ¿verdad? y ambos tienen sus pros y su contra aquellos que son inyectados en el suelo o un spray en el tronco lo que tienen a favor es que no estamos haciendo ninguna herida en el árbol o sea que hacerle el tratamiento no le genera ningún daño al árbol y entonces en ese sentido es mucho mejor que cuando hacemos una inyección en el tronco que implica hacer un agujero taladrar en el tronco y hacerle básicamente una herida que luego el árbol tiene que curar entonces en el caso de las inyecciones en el suelo eso no es necesario y eso es un pro pero la contra tiene más que ver con dónde está el árbol entonces ese tipo de tratamientos no se pueden aplicar si el árbol está cerca del agua por ejemplo porque esos pesticidas cuando entran al agua y pasan a ser parte del runoff del agua que sale de ese parque o de donde ustedes estén tratando tienen efectos nocivos sobre las comunidades acuáticas entonces si tenemos un árbol que está cerca de un arroyo o de un lago o digamos un cuerpo de agua no es recomendable hacer inyecciones en el suelo o spray en el tronco ahora la inyección en el tronco por otro lado funciona muy bien pero como les decía genera esta herida entonces por un lado sí muchos les gusta porque digamos va directamente al tronco del árbol entonces la gente no va a estar en contacto con el pesticida y es muy discreta porque se hace y listo nadie lo ve ahora le estamos generando una herida al árbol que el árbol tiene que curar y en esa herida hay altas probabilidades de que se pueda infectar con alguna otra enfermedad y especialmente en el caso del sur de California tenemos el chancro o canker que le llaman el canker por botryosferia que es una enfermedad causada por un hongo que es mucho más agresivo que el fosario entonces aquí en el sur de California hay muchas esporas de este hongo botryosferia dando vueltas por el aire y estas esporas lo único que están esperando es una herida en un árbol para caer e infectarlo entonces cuando hacemos una inyección en el tronco estamos generando una herida que puede potencialmente infectarse con botryosferia y entonces vamos a terminar haciéndole más daño que que bien al árbol entonces digamos es una cuestión de ver las ventajas y desventajas de uno y otro y la situación en la que estén las inyecciones en el tronco por otro lado son bastante más caras que la inyección en el suelo o los sprays así que bueno es como siempre hay una parte del manejo que tiene que ver con sopesar otras cosas que no solamente que es que le matar a esta peste sino que hay alrededor no lea si hi it's lea i just wanted to let you know that we're at our 4 15 and we need to be able to log off on today if there's any other questions you can answer quickly that's great but if not we should say goodbye and thank ok bueno acá lea me dice que lea perdón me las estoy confundiendo es que hoy tenemos que terminar 4 y cuarto así que bueno tampoco hay más preguntas así que vamos a dar por terminado el webinar si les surge alguna otra duda por favor contácenme y bueno muchas gracias por estar aquí así que buenas tardes y vamos a dar por terminado gracias 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 gracias